Estamos trabajando no solamente en todo el predio del santuario, sino también a los alrededores para que todo peregrino que venga a rezar y venga a estar, esté lo mejor posible. La policía va a hacer un vallado en las laterales, en las rotondas de tal Piave y en las rotondas un poco más abajo para controlar ahí, hacer los puntos de control tanto de temperatura como alcohol en gel para empezar a tener un poco más de seguridad sobre la gente que viene a peregrinar. Igualmente siempre se le pide a la gente que si tiene síntomas o tiene un poco de fiebre que no vengan al lugar. A su vez, también estamos coordinando tanto del COE como la policía para ver en conjunto con la municipalidad para ver cómo vamos a hacer para que se respete el protocolo dentro del predio de donde van a estar apostados los peregrinos, que tenés una primera estanda de aforo de mil personas en el predio del santuario y tenemos tres mil personas afuera del santuario. Solamente el comercio que está autorizado es el que está en el barrio de Río Blanco, dentro de las viviendas de donde vive cada persona. A dos días de lo que va a ser la primera misa dentro de lo que es Río Blanco, así que se está terminando por parte de la municipalidad todo lo que son las obras y lo que había solicitado el padre Barrera y a partir de ahora también trabajando y coordinando con la unidad regional 8 todo lo que va a ser el dispositivo de control, de seguridad y el tema de los aforos que va a haber dentro de lo que es el predio de Río Blanco. Después de cada santa misa se va a hacer el despeje de la zona y se va a permitir el ingreso de la misma cantidad de personas. No se va a permitir que las personas se queden en Río Blanco ni dentro del predio. Se van a abrir todas las puertas en este sentido porque va a estar vallado, digo puertas, pero se va a abrir todos los lugares que están vallados para que la gente pueda salir y para que pueda volver a ingresar este número de personas que está permitido dentro de la foro. Van a ser televisados por todos los medios, por las páginas también del Obispado y no se acerquen al lugar, porque en cada entrada va a haber controles de toma de temperatura y una serie de cuestionamientos para que las personas declaren su buen estado de salud. ¡Gracias!